Recientemente se viralizó este video en redes sociales, donde se aprecia que un alumno en su salón de clases se ahoga con la tapa de su botellón al ingerir agua, por lo que se acerca a la titular del grupo quien acertadamente realiza la maniobra de Hemlich y gracias a este procedimiento de primeros auxilios logra liberar la vía aérea y así evitar la asfixia. De hecho, diversos organismos señalan a la asfixia como la primera causa de muerte infantil en el mundo, ya que es muy común que este sector de la población pueda tener este riesgo que le provoca problemas respiratorios. Dado que los niños son exploradores, tienden a llevarse muchas cosas a la boca y los niños que son más grandes, al momento que están comiendo, también tienden a jugar y eso también es un riesgo. El hecho de que nosotros sepamos primeros auxilios significa una gran posibilidad de sobrevida para los niños que están cerca de nosotros. En casos como estos, es de suma importancia actuar con rapidez y de forma correcta, ya que si las vías respiratorias se bloquean, no llega suficiente oxígeno a los pulmones, lo que tan solo en minutos puede provocar un daño cerebral irreparable. Definitivamente es un gran riesgo. Cuando una persona, niño, lactante, hablando de lactante es un bebé o una persona grande, no puede respirar, obviamente no va a haber flujo de oxígeno. Eso va a ir haciendo un deterioro progresivo. Mientras más rápido respondamos nosotros al incidente, más posibilidades de sobrevida va a tener. Obviamente esto puede ser cuestión de minutos. La maniobra de Hemlich no es tan compleja. Cualquier persona con conocimiento u observancia sobre esto puede realizarla, únicamente identificando aquellas señales que indican ahogamiento y realizando la técnica adecuadamente. Para realizar la maniobra de Hemlich, que nos sirve para desobstruir la vía aérea, el tracto donde pasa el aire, tenemos que considerar muchas cosas, desde la complexión del niño, la estatura del niño. Si el niño es más pequeño que nosotros, obviamente nos tenemos que agachar. Lo que tengo que hacer es localizar el ombligo del niño y el hueso que une las costillas. Y justo en medio vamos a fijar un punto de compresión, donde vamos a colocar nuestra mano en forma de puño y encima de la mano que hace un puño vamos a colocar nuestra mano en forma de palma, como saludando. Después de esto vamos a hacer la maniobra de desobstrucción, que consiste en hacer una compresión de adentro hacia arriba, como haciendo una jota. Aquí lo estamos haciendo suave, pero obviamente a la hora de hacer la compresión tiene que ser una maniobra más agresiva, buscando que el objeto salga, comprimiendo el abdomen del niño. Eso lo debemos hacer con cuidado sin tocar las costillas, para no fracturarlas. Este tipo de maniobras en niñas y niños es indispensable ante una emergencia. Sin embargo, no es apta para todas las edades, ya que para bebés que están pasando por un suceso de asfixiar, el procedimiento es distinto. Lo que tengo que hacer es abrazar al bebé con espaldas hacia mí. Después de eso, coloco uno de mis brazos por debajo de las piernas del bebé, como si estuviera montando, para que con mi otra mano trate yo de sujetar el rostro del bebé, sin ahorcarlo. Debemos de tomar en cuenta sujetar las partes óseas, lo que es la mandíbula del bebé. Vamos a poner al bebé como si se fuera a echar un clavado. En esta posición, tomando en cuenta que mi mano va a partir de atrás hacia adelante, vamos a dar cinco palmadas entre las escápulas, justo en medio de la espalda del bebé. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí debemos de tener cuidado en no golpear la cabeza. Inmediatamente volteamos al bebé para verificar si el objeto salió. Si yo no veo el objeto o veo que el objeto está muy adentro, no hago por sacarlo. Tiene que estar lo más próximo posible a las encías para no cometer el error de introducir el dedo y meter más el objeto. Después de que reviso la boca, si el objeto no está al alcance, voy a dar cinco compresiones al centro del pecho del bebé. Esto puede ser con estos dos dedos. Justamente en el centro damos cinco compresiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Reviso si el objeto salió. Si el objeto no ha salido y el bebé se sigue asfixiando, tengo que repetir la maniobra. Por ello surge la necesidad de capacitar adecuadamente a los diversos sectores sociales, ya que accidentes o casos como estos en cualquier momento pueden suceder. Y estos conocimientos marcan la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona sabe primeros auxilios? Aumenta muchísimo la posibilidad de sobrevida en un siniestro, ya sea una asfixia, una fractura, un hemorragio exsanguinante. Los servicios de emergencia son muy valiosos, pero cada vez estamos en un crecimiento de nuestra ciudad de manera exponencial. Mientras más rápido la persona tenga ayuda, es mucho mejor. Una ambulancia tiene un tiempo de respuesta promedio de entre cinco a quince minutos. Lo óptimo son diez minutos. Pero una persona, un maestro, una maestra, una persona que se dedica al servicio en un restaurante, en un centro deportivo, si sabe los primeros auxilios, pues obviamente el tiempo de respuesta va a ser mínimo. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas. Sánchez, Alerta Chiapas.